¡Buah, Jesús, tío! Estoy viendo el último capítulo y se pone superinteresante, ¿sabes? El jefe de… Hola, soy Didac Ribot y en este vídeo voy a ver telenovelas en la biblioteca. Quiero que sepa que esa muchachita, la hija del gobernador, no me interesa lo más mínimo. Solo vengo a pedir. Estoy seguro que va a regresar a mí, pero por desgracia, va a ser cuando sea. Ojalá ya así sea, pero no olvides que te voy a estar siguiendo. Voy a estar al pendiente de Araceli, aquí o donde sea. Yo les dije que hablaran conmigo. Yo lo llamé, patrón, pero andaba en el rancho San Javier y a mí eso que me importa. Araceli se fue contigo. Araceli se fue a México porque ella quiso, no precisamente por mí. Araceli me dejó por ti. Bueno, entonces búsquenla y pídale cuentas. Yo no puedo. Te has propuesto acabar con mi paciencia y lo vas a lograr. ¿Qué? No vas a encontrar a nadie. No te quiero más que yo. Tú que lo único que quieres es mi dinero, Gustavo. Eso no es verdad. No te hagas el turista, Guzmán. Mientes tú, mientes tú. No me conoces. ¿Qué es lo que yo siento? Pero no entiendes, no entiendes. No, ya no sé ni cómo explicártelo. Con manzana, con pez, con plástico. A mí no me importa lo que tengan que hacer. Voy a ver qué podemos hacer. ¿Cómo que vas a ver qué pueden hacer? Buah, Jesús, tío. Estoy viendo el último capítulo y se pone súper interesante. ¿Sabes? El jefe de... Sí, sí. Espero que entiendas que aunque seas amiga de mi hermana, no eres bienvenida en esta hacienda. Te recuerdo que somos socios. No, no lo creo. Recuerda que un socio puede ayudarte. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Lo mismo opino yo. Pero bueno, ya estaremos de... Ahí va. Vine a casarme con la mujer que amo. No sé. No confío en gente. Yo creo que puede haber una filtración de información. Pues entonces conoce muy poco a su gente, señor Riva de Neira. Ahora todo el mundo me va a gritar. No, tío, yo ya he acabado los exámenes. Me voy a acabar esta telenovela que me ha enganchado a mi abuela, tío. Llevo dos temporadas ya. ¿Tú cuando me cuida usted te fue el sueño con la pesadilla? ¿Qué haces tú en esta junta, Sushi? No eres la secretaria. ¡Songil! Es la oficina regional, señor. ¿Qué? Te lo dije mil veces, Rogelio, pero no te pones atención. Venga, cuidado con su tono de voz. Que usted no se acuerde de lo que se le informa. No es culpa mía, licenciado. Alonso. Alonso, levántate. Alonso, para de fingir. Perdón. Vamos, hombre, ya. Vamos, levántate. Vamos, vamos, levántate. Vamos, levántate, lo que estoy haciendo. Perdona. Claro, se sent desde fuera. Ah, ostras. Perdónate. No, no, no. Que voy a buscar palomitas para ver el capítulo. ¿Queréis algo? ¿Pregunto? No, gracias. Javier, ¿puedes hablar? ¿Cómo funcionan tus cascos? Pero que, vale, sí, te los he cogido, pero déjamelos. O me los dejas o le digo a nuestra madre que has falsificado las notas. Y te lo juro que se lo digo, no me importa, ¿eh? Doctor, habla Ida de la vicepresidencia. Ya, ya, no te hablo muy alto que estoy estudiando en la Biblia. Te quería decir que gracias por recomendarme Amores Reales, ¿eh? Me está encantando la telenovela. Vale. Venga, chao, te quiero. Besos. No me lo puedo creer. No hay palomitas dulces. Es que me ha gustado a mí. Me quedo sin palomitas. Oye, Marcos. ¿Que me has cogido los cascos o algo? Que no me funcionan. No me los coja más, los cascos y ya está. Pero no lo pegues, por favor, ya, ya. Ya, ya, no. Que no pegues a Marcos, que si no mamá se enfada. ¿Tomo? Perdonad, ¿eh? Es que pensaba... Ah, vale, vale, vale. Lo siento, ¿eh? Y nada, esto... Un poco de humor, soy actor. Y esto va para un canal de YouTube. Un poco de humor. Y... Y... Y disculpad si ha molestado... Ha sido gracioso. ¿Qué otra cosa? Sí, está allí la cámara. Y esto es un... Es para un canal de YouTube. De humor. Muy buena pinta, ¿eh? ¿Me das un poco? No, el pollo, que estoy a dieta. Ah, estás de dieta. Te doy la mitad, te doy la mitad. No, hombre, no, que es broma. Ah, pues, ¿sabes que la verdad? Y yo, no sé qué cosa.